¡CUBAN BLOOD! También dale like si te gusta el contenido que está subiéndose ahorita al canal Y también me puedes seguir por las redes sociales que la van a leer obviamente en pantalla Antes de empezar el video he de decirles que no se sabe nada todavía Lo que sí se sabe es lo primero El juego se va a llamar Call of Duty Modern Warfare Eso lo publicó hace un tiempo Se venía filtrando que Call of Duty se iba a llamar Call of Duty Modern Warfare Y que iba a ser un reinicio, un rebut para el juego Que realmente es como un reinicio Literalmente lo que van a hacer con el juego es Vamos a decir, les voy a poner el ejemplo de Dios de la Guerra Dios de la Guerra tuvo toda la mitología completamente griega Dios de la Guerra estuvo desde el Dios de la Guerra 1 hasta el Dios de la Guerra 3 Donde pasó de todo, donde con Kratos matamos a todo el mundo Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la comparación que estás haciendo aquí? Porque no te entendemos Vale, es lo mismo que va a pasar con Call of Duty Call of Duty Modern Warfare tuvo su Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 Lo que pasa aquí es que Modern Warfare va a hacer lo mismo que hizo Dios de la Guerra Dios de la Guerra agarró y dijo Ya no tenemos jamás nadie a quien matar en el Olimpo Vamos a empezar con el mismo nombre que llamamos por primera vez a Dios de la Guerra Que fue God of War Pero esta vez vámonos a otra mitología Básicamente eso es lo que va a hacer ahorita Call of Duty Va a agarrar y va a agarrar el mismo nombre de Modern Warfare Y va a empezar una nueva historia Puede ser con otros personajes, puede ser con los mismos personajes que ya vimos Yo preferiría que empezaran con otros personajes Otros personajes que nosotros nos pusiéramos en la carne De alguna persona específica donde nosotros nos sintiéramos otra vez enamorados de la saga Por lo menos de lo que es la campaña Eso me encantaría Porque ya para multijugador si va a ser como Modern Warfare Nos podemos imaginar de que todas las armas van a ser armas como las modernas Las armas modernas que existen hoy en día Probablemente regrese la Beto Probablemente regrese la MP7 Probablemente regrese la ACR La M4 Todas esas armas que tenemos hoy en día Y que nos gustan tanto Y que siempre nos gustaron de Call of Duty Y me parece que sería espectacular que hicieran eso Vale Hablando con el tema de que ya sabemos que el juego va a salir Y se va a llamar Modern Warfare Poniendo de que el juego no se llame al final Modern Warfare Por X o por Y le hayan cambiado el título Que no lo creo Porque eso salió filtrado Y ya se hizo como de cierta manera oficial Que se va a llamar Modern Warfare Poniendo que le pongan otro título Lo único que espero de juego Es que si sea botas en el suelo Como Call of Duty Black Ops Y que realmente no pongan especialista Una cosa que para mi Deteriora muchísimo Lo que es la Que ha deteriorado muchísimo En su momento Está espectacular El especialista está espectacular Pero desde mi punto de vista Cuando jugamos Modern Warfare 1 Modern Warfare 2 Black Ops 1 Black Ops 2 Cuando jugamos esos juegos Y recordamos que en ninguno de esos juegos Existía especialista Y aún así Teníamos excelente contenido De Call of Duty Creo que realmente Podemos entender Mi punto de vista De que no trae Nada Pero para nada En lo absoluto De especialistas No quiero ver Que si un profe Con 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 Que tire rayos Eso no No lo quiero ver Es decir De cierta manera Que es lo que van a hacer Van a traer otro personaje Que traiga un perro Van a traer otro personaje Que traiga una lanzaranada Van a traer otro personaje Que tire flecha Como si fuera Un Que se yo Eso no lo quiero ver Me gustaría Que ya quitaran La temática De especialistas Y pusieran Otra cosa nueva Implementaran Algo Diferente Algo más Un poco más Que no ayude tanto Sabes Que sea más complicado Para las personas Sacarse partidas buenas Para que Las personas Que son buenas Jugando juegos Pues Se noten más De cierta manera Ese es mi criterio Respeto el de ustedes Espero que respete Que el mío Es mi criterio Me gustaría ver Un Call of Duty Como el modo UF3 Como el modo UF2 No como el 1 Porque realmente El 1 Se sentía que estaba Una vez jugabas el 2 Jugabas el 3 Se sentía que el 1 Estaba vacío Que le faltaban cosas No realmente quiero Un Call of Duty Como el modo UF1 Pero He de decirles Que ese fue El Call of Duty Que revolucionó Y nos convirtió A todos Hoy por día Amantes de Call of Duty Bueno Dejando atrás Toda esta información Que les he dicho ahorita Que ya probablemente Muchos de ustedes Lo sepan Pero bueno Yo igual se las dejo saber Tenemos que hoy En la cuenta oficial De Twitter Que probablemente La van a tener en pantalla Se dio a conocer El primer Peaser El primer trailer El primer Pic Pic De Call of Duty 2019 Todavía Ya en Twitter Como lo van a ver Probablemente En pantalla Ya en Twitter Ya quitaron el icono De Call of Duty Blackout Ok Ya todo lo que Blackout No perdón Blackouts Todo lo que tiene que ver Con los iconos Del canal oficial De YouTube Del canal oficial Es decir Del canal oficial En Twitter En todas las redes sociales Donde ellos Tienen el icono Y año por año Y ponen el icono Del juego nuevo Ya lo quitaron Y esto se debe Y esto se debe A que Este teaser Este pequeño video Que mostraron Revela La fecha De presentación Vale Muchos YouTubers Muchas personas Ya fueron a jugar el juego Hace unas Dos semanas Si más no recuerdo Creo O hace una semana Vale Fueron a jugarlo Y ya lo probaron Y ya mucha gente Tiene videos grabados Probablemente De gameplay De la jugabilidad De como va a ser el juego Mucha gente ya sabe Inclusive como se llama el juego Y lo probaron Cosa que nosotros Lamentablemente No pudimos Pero Pero Igual me acontenta Saber Que esas personas Ahorita No tienen No están desanimados Por lo menos No reflejan desanimo En los videos que he visto Vale Soy yo sin más Voy a introducirles A ustedes El pequeño Tiz Y aquí está Este es el Tiz Que mostraron Vale chicos Y ese fue el Tiz Que mostraron Hoy Que ya tiene 67 mil Vistas No sé por qué Tiene tan poquitas vistas La verdad Espero que la gente No esté decepcionado Literalmente Si se dan cuenta Si se dan cuenta Si se dan cuenta En el Tiz Mostraron La fecha Número 30 Mostraron Mayo Ahí se ve May Y también mostraron La hora Que es a las 19 creo A las 19 creo Si a las 19 Vale So básicamente El día 30 Vamos a tener Lo que viene siendo El world reveal De este juego Obviamente seguro Lo que vamos a tener El día 30 Va a ser La campaña Si tiene campaña Si no tiene campaña Van a ir directamente A mostrar Cualquier otra cosa Que no le ha dado sentido Que no traigan Una campaña En este juego ¿Por qué? Porque modo warfare Lo que lo hizo triunfar No solamente fue multijugador Es que también tuvo Una campaña De lujo De lujo So espero que Infinite War Se haya puesto Los pantalones No se haya quedado Atrás Motor gráfico Eso lo han hecho Muchas veces Se han quedado atrás En el motor gráfico Cuando Treyarch Pone un escalón Hacia adelante Lo que viene siendo Gráficamente Visualmente se ve Mucho mejor Infinite War Viene atrás Y saca un juego Como Infinity Warfare Como Infinity Warfare Ajá Y se queda corto Gráficamente Se veía diferente A Black Ops 3 Y Black Ops 3 Pues obviamente Un año antes Es como que no exprimen El motor al 100% So espero que esta vez Si lo hagan Espero que esta vez Si traigan El 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 juego Con el gráfico Adecuado Y que se vea espectacular Yo sin más chicos Por aquí los voy a ir dejando Ya saben El día 30 Vamos a tener el world review Del próximo Call of Duty Tengo muchos deseos De que sea un modo warfare Como los viejos tiempos No les voy a mentir Yo sé que muchos de ustedes A lo mejor se divirtieron muchísimo Con modo warfare 2 Mío Personal Con el que más me divertí Fue con el 3 Me encantaba el 3 No les voy a decir mentira Me pasaba horas Jugando el 3 Y más cuando jugaba con amigos Así que Ya saben Déjenme en los comentarios Que piensan de esto Que cree que va a pasar Un saludo grande Se les quiere Yo por aquí me voy a ir despidiendo Recuerdense de darle like Y recuerdense de suscribirse Para las nuevas personas Un saludo grande Si se les quiere Chao Chao Chau Chau